Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de youtube y en nuestro portal aprendo en casa de la región de Murcia podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver dudas que os puedan surgir preparando vuestros exámenes de acceso a la universidad. En el vídeo de hoy vamos a corregir un ejercicio que podría salir en un examen de selectividad, estaría dentro del tema de la genética molecular. El ejercicio dice así, teniendo en cuenta la siguiente secuencia de nucleótidos de un fragmento de un gen, responde a las siguientes cuestiones. A. ¿Qué tipo de molécula es? B. Transcriba el gen, tomando como molde la hebra inferior e indicando la polaridad. Y C. Traduzca la secuencia en la correspondiente secuencia de aminoácidos. El último apartado nos pregunta qué consecuencias tendría una mutación en el sexto nucleótido, empezando por la izquierda, en el que la adenina y la timina sufriesen una sustitución por citosina y guanina, respectivamente. Empecemos por el apartado A. ¿Qué tipo de molécula es? Esta es la más fácil, puesto que es una cadena de nucleótidos con bases de timina, carente de uracilo y en doble cadena. Por tanto, se trata de una secuencia de ADN bicatenario. El segundo apartado nos pide que transcribamos el gen. Esto significa que la doble hélice se va a abrir y una polimerasa va a ir sintetizando una cadena de ARN mensajero complementaria de la hebra de ADN que nos sirva de molde. En este caso, como nos indican que la hebra que sirve de molde es la inferior, no tenemos nada más que escribir la secuencia complementaria, es decir, crear un ARN mensajero complementario a ese ADN molde. Para este sencillo apartado, vamos a copiar la hebra molde aparte y abajo vamos a escribir su complementaria indicando la polaridad, que va a ser opuesta y recordad que hay que poner uracilo como base complementaria a la adenina. En este tipo de ejercicios hay que ser muy cuidadoso y no omitir o añadir ninguna base. Podemos usar la cadena de arriba de ADN para comprobar si la que hemos puesto está bien, porque también es complementaria. Eso sí, cambiando los uracilos por las timinas. En cuanto al tercer apartado, ya sabéis que se refiere al proceso de traducción. El ARN mensajero va a estar en el citoplasma y va a ser cogido por los ribosomas para su lectura. Estos van a ir ensamblando la secuencia correcta de aminoácidos para ir formando una proteína. Por tanto, para resolver este apartado deberemos contar con una tabla con el código genético. Hay que separar los nucleótidos de tres en tres en grupos llamados codones o tripletes. Si no nos dicen nada, empezaremos directamente por el primer nucleótido. Luego tendremos que leer la cadena en dirección 5'3' y esto es muy importante porque ese es el sentido de lectura en el que va a ser leída por los ribosomas y puede determinar el tipo de aminoácido que vamos a encontrar en la tabla. En este caso, la lectura es de izquierda a derecha, pero no confiaros porque no siempre puede ser así. El orden de lectura lo indica la polaridad, ya sabéis, 5'3'. Si en este caso la polaridad estuviera cambiada, tendríamos que leer la secuencia de nucleótidos de derecha a izquierda y por tanto, la secuencia de aminoácidos codificada sería totalmente distinta. Una vez separados y mirando la tabla, podemos ir apuntando el nombre de los aminoácidos que codifican, que en este caso serían isoleucina, isoleucina, glicina, glutamina, arginina, glutamina y fenilaranina. En cuanto al último apartado, que nos está hablando de una mutación, para resolverlo vamos a volver a la doble cadena del ejemplo y la vamos a copiar cuidadosamente modificando aquellas bases que nos han dicho. Luego localizamos en el ARN mensajero cuál es el nucleótido que hay que cambiar. Finalmente buscamos la correspondencia del nuevo triplete mutado en la tabla del código genético. En este caso, cambiaríamos al codón Adenina-Uracilo-Adenina A-U-A por Adenina-Uracilo-Citosina A-U-C, que también codifica para el aminoácido isoleucina, por lo que esta mutación casualmente no modificará la secuencia de aminoácidos de la proteína y tendrá un efecto neutro sobre ella. Si por ejemplo, el cambio hubiese supuesto la aparición de un triplete de parada o stop, las consecuencias habrían sido mucho más graves, porque la proteína no se habría terminado de formar y no sería operativa. Como os podéis imaginar, es frecuente que pregunten en los exámenes acerca de algún contenido de forma aplicada, y no simplemente pidiéndonos que lo pongamos de memoria, ya que esta es la mejor forma por parte del examinador de conocer si realmente se entiende lo estudiado o no. Así que un ejercicio aparentemente difícil no lo es tanto en realidad, si tenemos las ideas claras y observamos y extraemos todos los detalles del enunciado. Y con esto concluimos el vídeo. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado la videolección, no olvidéis darle a me gusta. También os recomiendo que veáis los vídeos de la transcripción, la replicación y la traducción en nuestra sección de biología de segundo, por si os quedan dudas. Hasta la próxima. ¡Gracias!